Tía, ya tengo hambre, me puedo zampar todo lo que cae en la mesa. No me sea impaciente, Angelito, tu primito se fue a comprar una salsa. Tras que regrese ya pueden comer, nosotros dos nos vamos a ir a dar un paseo. No tocará esperar, hoy a la cue mi primito no se tarde un siglo. A un cue pensando lo mejor podría tomarme los dos platos, solo para mí, y lo mejor es que nadie se dará cuenta. ¿De qué hablas, primito? De nada, primito, de nada. Bueno, vale, vale, tranquilo, te quería avisar que ya traje la salsa. Eso sí, me dijo el tendero que era tan picante como un volcán, así que voy a probar echándole un poquito. Primito no me faustidies, dame eso, el pizante se que está a montones, somos locas en los verdaderos macho macho alfa lomo plateado te huiuludo. Toma tu espiuiupida salsa, cué tengo mucha cambre. Pero te has vuelto loco, primito, te vas a que huiumar por dentro. No me seas mieuidoso. ¿Y qué tal sabe la comida con sabor a volcán en erupción, primito? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!